Científicos de la Universidad de Tokio descubrieron en aguas del Pacífico una babosa de mar hermafrodita con una increíble capacidad. La criatura pierde su pene después de copular. Poco después le vuelve a salir y puede utilizarlo nuevamente. Los investigadores creen que es el primer ser conocido que puede copular en repetidas ocasiones con lo que describen como un pene desechable. La cromodoris reticulata, como casi todas las babosas, son hermafroditas simultáneos, lo que significa que tienen ambos sexos, masculino y femenino, y pueden utilizar los dos al mismo tiempo. El pene de un ejemplar encaja en la vagina de otro y al revés. Ambos donan y reciben esperma, pero los órganos sexuales de la cromodoris son aún más asombrosos, según explican en la revista Biology Letters de la Academia de Ciencias Británicas. Los científicos observaron 108 acoplamientos de parejas de babosas en un acuario. Cuando los científicos los observaron con detenimiento, se quedaron estupefactos. Los animales se quedaban sin pene, que había sido arrancado por sus parejas. Estas los conservaban unos 20 minutos hasta que se deshacían de ellos. Pero su extraña vida sexual no termina aquí. Gracias a una estructura en espiral que parece ser un pene en espera, 24 horas después a las babosas les crece un nuevo pene, como si fuera un órgano de usar y tirar. Los científicos creen que perder el pene es una estrategia para eliminar el esperma de un rival de la vagina de su pareja, ya que los penes tienen pequeñas espinas y estas a menudo se recubren con semen después de retirarlo de una pareja sexual. El Universal Televisión